Como una cadena de desinformación en redes sociales ha calificado el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos lo dicho en redes sociales acerca de mujeres desaparecidas en Barranca Bermeja Sobre unos mensajes que vienen circulando en las redes sociales sobre la desaparición de varias mujeres en Barranca Bermeja Es importante informar a toda la comunidad que esto corresponde a WhatsApp y cadenas falsas De acuerdo a las verificaciones realizadas a través de Policía Judicial tenemos vigente solo una investigación por desaparición un caso presentado el 23 de agosto una investigación que adelanta el CTI de la Fiscalía General de la Nación El oficial se ha referido igualmente a las camionetas en las que supuestamente rondan a las mujeres en este distrito y dijo que las placas de las mismas no corresponden a placas de automóviles de este país Hacemos un llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja para cortar estas cadenas de desinformación y no crear zozobra en el distrito petrolero Asimismo circulan también adicionalmente una información de unas camionetas Se ha podido establecer que todos estos vehículos son de placa extranjera y no corresponden tampoco en vehículos que se movilizan acá en la región del Magdalena Medio El coronel Martínez Bustos instruyó a la comunidad a no dar crédito a estas cadenas de WhatsApp e indicó que las autoridades solo tienen como investigación el caso de una mujer desaparecida en agosto pasado